El calor de las masas Y yo desenté Queriendo soñar Algún tiempo atrás Empecé decidir Y nunca solté Cantar paz del amor De aquel amor Y de música ligera La luz vibra La luz vibra La luz vibra Ya le enviaré Cenizas de rosas Y pienso evitar Los secretos Que no se lo hice Por la luz vibra La luz vibra Y de la luz vibra El amor vibra Y de la luz vibra Y de la luz vibra Y de la luz vibra ¡Gracias! ¡Gracias!